yo llegué aquí gracias a esta nevera una familia descubre que su difunto abuelo procedía de otro planeta al que ellos también pueden acceder esta es la historia que cuentan los rodríguez y el más allá una comedia dirigida por el mexicano paco arango en rueda de prensa el director anunció que gran parte de la recaudación de la película que se estrenará el próximo primero de noviembre se destinará a comedores y a apoyar a niños mexicanos con cáncer las organizaciones que se llevarán la recaudación serán la fundación de comedores va por mi cuenta y la casa de la amistad para niños con cáncer durante la presentación de las cintas tuvieron presentes dos de los actores que participan en ella omar chaparro y mariana trevillo no me interesa las utilidades realmente está haciendo esto genuinamente porque ama al cine y porque ama a los niños no es la primera vez que el director realiza este tipo de acciones a través del cine solidario el dinero que recaudó con su película lo que de verdad importa también fue entregado a una fundación para niños con cáncer que no me interesa y que no me interesa y que no me interesa.